que coincide con la señorita. Vamos a la situación 3. En la institución educativa número 776, el estudiante Mario, como producto de su lengua materna y apropiación de una segunda lengua, de eso se abre la mañana en la conferencia final, muy interesante, el castellano, como L2, para referirse a parte de sus útiles escolares, Mario pronuncia la palabra cuadirno en vez de cuaderno. Él está acostumbrado a pronunciar de esta manera y eso causa la burla de sus compañeros, quienes le dicen chulo. Mario ha optado por aislarse hacia un rincón del aula, pues se siente incomprendido. La estrategia más pertinente que debe utilizar el maestro para lograr la inclusión de este estudiante con sus compañeros sería A. Tutoría por un compañero B. Trabajo individualizado ¿Se me fue? Trabajo individualizado del profesor con el estudiante C. Estrategias de integración e identidad cultural conformando equipos de trabajo D. Trabajo con los padres de familia del estudiante D. Trabajo individualizado del profesor con el estudiante La C. ¿Qué les parece? Todos quieren hablar. Todos levanten la mano. Es difícil la elección. La C creo que sí A ver, el cabecero Creo que es la C porque la idea no es individualizar el trabajo sino es hacerlo todos El problema no es el chico Bueno, quizás sí del profesor y también de los otros chicos La idea es trabajar en equipo para que se pueda respetar pero ¿cómo puedes respetar a alguien si no lo conoces? Integrándolo Integrándonos Podrían darle una atención individualizada pero eso no ayuda mucho Trabajar con los padres pero lo prioritario es empezar a trabajar él y con sus compañeros con los cuales se ha generado esta situación y todos son bien felices porque coinciden con el joven Situación 4 En el aula del cuarto grado B de una institución educativa de la zona costera de la región Lima provincia existen estudiantes provenientes de zonas andinas de Llanos y Ayacucho El profesor Álvaro ha observado que los estudiantes de la costa se burlan de sus compañeros por los rasgos físicos y formas de hablar de los estudiantes provenientes de otras zonas resultando siempre que los de la zona costera son el modelo ideal Ante tal situación el docente debería considerar A. Priorizar en su programación Aprendizajes que incluyen temas de comportamientos integradores e interculturalidad B. Que los estudiantes provenientes de otras zonas se adapten a las costumbres y formas de hablar de los estudiantes de la costa C. Llamar a los padres en familia de los estudiantes provenientes de la zona altina a fin de que corrijan su manera de expresarse para que sean aceptados por los demás D. Llevar a los estudiantes burlones ante el coordinador que tome a fin de que tome acciones Me pregunto si alguno de ustedes ha tenido una experiencia directa o indirecta de una situación similar Caballero C. Llevar a los padres 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 también hay. Los que son de la sierra, digamos así, se burlan los de la posta. ¿Por qué? Porque los de la posta tienen un dialecto atroz, no pronuncian completamente las palabras. Y entonces, ¿qué pasa con el que es el diario de la sierra? Se burlan en vez de la que es el inmenio. El inmenio tiene un dialecto desastroso, habla cada palabra media palabra. Entonces, el de la sierra hay que hablar lento, pero preciso, se burla el exterior de la posta. Así es, gracias. Qué bueno. Esto más adelante lo vamos a ir encontrando en otras situaciones que sí nos alcanza el tiempo. Pero creo que todos somos conscientes de lo que ha dicho nuestro compañero Francisco. Bienvenido. Es cierto, la situación será la inversa. De allí que hoy pretendo que empecemos a meditar, no en una educación intercultural para algunos, sino en una educación intercultural para todos. Porque a veces nos encasillamos tanto en algunos programas que no los desmerezco, pero estamos olvidándonos que todos tenemos que pensar, actuar y sentir en ese marco de una educación intercultural para todos. Y la experiencia real que presenta nuestro compañero Francisco nos lo revela, ¿verdad? Porque la situación también se está dando la inversa. Y yo he sido testigo también de esto. Vengo de CACMA, imagínense. Usted me hace recordar, y los coseños también hacemos eso, los peruanos con los chilenos. He estado cinco años en una institución particular y he tenido alumnos chilenos. Imagínense, de 35 alumnos peruanos, uno chileno. Se imagina el jovencito de 14 años con su forma de hablar, ¿no? Que supera lo que usted ha dicho a los polimedios y también a los palimedios, que no nos libramos. Al final son dialectos, usted bien lo ha dicho. Imagínense, o sea, la situación se da a la inversa. Pero si un peruano va a Antofagasta, Iquique, Aricano, más cerca, y todos los demás son chilenos, la situación se va a dar a la inversa. ¿Se da cuenta? Muy bien. Creo que ya todos tienen una idea de esta situación. Situación 5. Enrique es un estudiante que es hablante que se ha trasladado a Lima para continuar sus estudios.